Bienvenidos a Matos del Freestyle, una vez más aquí a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la opinión de esta FMS España, jornada número 7 que acabamos de seguir en modo radio, lo hemos visto todos juntos aquí en Twitch, muchísimas gracias por elegirme una vez más para ver una FMS, deciros que ahora a las 12 horas España estaremos también en vivo y en directo votando con imagen y sonido evidentemente la FMS México, estaremos viendo la íntegra, opinaremos también, tendréis un vídeo de opinión más tarde en el día de hoy por el canal, pero previamente estaremos ya sabes en vivo y en directo aquí en Twitch, así que te recomiendo que vengas a esa hora a las 12 de la noche para ver juntos la jornada número 7 de México, volviendo al tema principal, a lo que nos atañe a esta jornada número 7, voy a dar pues un poco mis impresiones en general y luego como siempre vamos a ir batalla a batalla especificando y dando la opinión de todas, jornada que dentro de lo que acaba ha estado bastante bien, parece que vuelve a su cauce la FMS España, vuelve a ese nivel aunque no estamos hablando del prime del año pasado, pero esta ya pues tiene atisbo de lo que fue antaño la FMS, en parte motivado por varios asuntos, en primera instancia el público, el mejor público, lo tengo clarísimo, es andaluz, da igual que sea Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga, o sea, el público andaluz ha demostrado primero en Granada, si no me equivoco, en la primera jornada inaugural de esta temporada y ahora Sevilla, que ha sido de lejos el MVP de los públicos en los últimos años, en una FMS creo que demuestra que hay que traer más al sur y más Andalucía, más FMS y en general eventos de freestyle, porque es una gozada ver como están constantemente con ese feedback, ¿no? Además también cabe destacar que el recinto ha sido increíble, guapísimo, la cenificación donde lo han montado, no sé si era un pabellón, un teatro, pero era espléndido la puesta en escena del recinto, más aún acompañada como digo de la gente guapa de Andalucía y concretamente de Sevilla que la han bordado 10 de 10, no hay ninguna pega para este público, ¿qué diferencia en comparativa al de ayer en Colombia? O sea, nada que ver, nada que ver. Bueno, es que otra de las cosas que también han motivado que sea una buena jornada, sobre todo en la segunda parte donde hemos tenido todos esos batallones, es el tema de no haber anunciado previamente los enfrentamientos, ¿por qué? Porque hemos visto en primera instancia más freestyle y de mayor calidad, porque en lugar de estar los freestylers ya sea en su casa entrenando en base a un rival, preparando o incluso en el propio banco, pensando que este va de tal o este ha dicho no sé qué, estaban como más disfrutones, más haciendo lo suyo, sin especificar tanto, creo que hemos evitado muchísimas preparadas y bueno, ya desde el primer minuto en el que estaban batallando Sara y Blon, se veía un transambiente, se respiraba otro aire, ya por el mero hecho de no saber quién le tocaba a quién, de que estaban hasta los freestylers disfrutando más de la batalla, de que el público estaba con más hype, porque no sabía lo que venía, estaba, pues eso, celebrando y disfrutando del freestyle, y hay que velar por el freestyle, no por las preparadas, creo que es la tónica general a seguir, el no anunciar los enfrentamientos ni en la previa, ni mucho menos con días de antelación, y es más, porque creo que es bastante anticlimático, lo hemos visto en el Zasko vs. Chuty, cuando íbamos a la transición del Tirpagazir, que ambas son muy buenas batallas, pero creo, y añado, esto como idea si lo quiere recoger Urban, además de no anunciar el tema de las batallas, creo que también, ya que son secretas, en lugar de ir sorteándoles y sacar de sobres en sobre, y que si toca el Chutyzasco de primeras, pues ala, la mejor batalla del día la ponemos, y si no, pues nos peinamos, creo, creo que deberíamos hacerlo por orden de mayor importancia, es decir, ponte en el día de hoy, podríamos haber empezado con un Handereskone, proseguiríamos con un Manaxawi, iríamos sin crechendo luego con un Sarablón, seguimos con la de Tirpa, y ya pues acabamos con la de Chutyzasco, ¿entendéis? Ir poco a poco, de menos a más, como es lógico, para que el público acompañe y se quede hasta el final con el hype por arriba, porque si no pasa lo que ha pasado en la última, que verdaderamente la gente como que ha desconectado ha pagado, y todavía están pensando en ese batallón del Chutyzasco que ahora comentaremos. Creo que esa es la tónica que hay que seguir, y sí, es un poco difícil jugar a ser videntes y decir, bueno, esta batalla va a ser mejor que esta, pero normalmente se presupone, un Handereskone es difícil que vaya a ser mejor que un Chutyzasco, o un Menaxawi es muy difícil que vaya a ser mejor que un Tirpagacir, entonces creo que con un poco de lógica solventaríamos este problema, ¿no? Whatever, salió bien el tema de no anunciar los enfrentamientos, espero que Urban Roosters considere esto de cara a la siguiente jornada, no solo en España, sino en los demás países. Entiendo que para vender entrados a veces es más complicado el tema de no saber el cartel, pero creo que también puede motivar a la gente a que venga a ver freestyle y no freestylers, entonces solo veo cosas positivas a esto de no anunciar los enfrentamientos como se hizo en la primera temporada de FMS España. Entonces vamos a ver si Urban coge ese camino, y además también añade el tema del ocultismo, ¿no? El secretismo de no hacerlo a sorteo y que te salga primero Zasco Chuty, y luego al final un Hander el equipo porque, hermano, es anticlimático, nos vamos por abajo, ¿no? Whatever, como digo, vamos batalla a batalla, vamos en orden cronológico de que hemos salido por el sorteo, comenzábamos y arrancábamos con una buena batalla que es un Blond vs Arrasocas, lo más destacable del primer bloque, donde, bueno, vemos que arranca mejor Blond en primera ronda, luego creo que nos muestran la combinación perfecta en el freestyle, o al menos en este formato FMS, que es hacer una buena temática más una buena base, te da como lugar una buena ronda, y así lo aplica Blond, que también es superior a Sarasocas. Creo que no hay que complicarse tanto con las temáticas, poner temáticas un poco más generales, que puedan tener un abanico de posibilidades más amplias y una buena base. Con eso te va a salir un buen desempeño, muy raro que te salga una mala actuación en una temática que es buena, que te puede dar juego, que le puede sacar jugo y además acompañado de una buena instrumental. Por eso creencias y ejército, que son generales y puedes jugar con muchas cosas, salen bien, y creo que en temáticas Blond es superior, inclusive en la segunda temática está impegable Blond. A mí la versión de Blond de hoy me ha fascinado muchísimo, me ha encantado. Random Mode, ambos activos, aunque me gustó más todavía Blond, mejores punchlines y ejecuciones, más ingenioso, aunque Sarasocas ya empezaba ahí a despertar ese nivel que tiene la canaria, en el Random Mode de imágenes. Luego creo, considero que Soca se enfoca muy mal a nivel argumental el primer minuto contra Blond, tenía muy buenas ideas, abrió muchas puertas, muchos melones, pero los ejecutó muy mal, de manera pésima. Luego Blond tampoco destacó mucho en el primer minuto, sobre todo condicionado por esa base de trap, que sigue siendo la asignatura pendiente de Blond, el tema de la fluidez, y a destacar la peculiaridad, de que hubo un parón debido a un problema informático en las tablas que no podían votar los jueces. Profesional, el BK, profesional, muy profesional, muy profesional BK es, a más no poder, de 10 como solventó el problema, como lo hizo a Meno, el público espectacular, como acompañó, como se portó y avivó. Ese show de la mano de BK es, mi más sincera no era buena tanto para BK, como para los freestyles que se unieron ahí un poquito a la fiesta, y sobrada de todo al público, que es casi una bomba, ¿no? Y esto tiene una mala consideración, y es que fíjate, Blond venía de hacer un muy buen desempeño, venía de hacer freestyle, de demostrar freestyle, y como tuvo un espacio bastante prolongado en el tiempo, para poder pensar, pues se nota, que el segundo minuto de Blond, ya lo tiene esquematizado, ya lo tiene pensado, ya lo tiene preconcebido, cero muletilla, cero relleno, todo súper detallado, todo personificado de principio a fin, y es en plan, hostia, Blond, qué canteo, vienes de hacerlo muy bien, y ahora que te dan el mínimo espacio para pensar, te las piensas. Lícito, ok, ha pasado lo que ha pasado, y tú lo has aprovechado para pensar, pues ya depende en cada cual, en la moral y demás, de pensar o no pensar, creo que otro, pues no sé, te pones un bene, te pones un yes, y no te piensas nada, y luego empieza el minuto con cualquier cosa, pero no, Blond decidió, pues decir, vale, voy a tirarle de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y se nota mucho, le cambia hasta el tono, le cambia hasta la manera de moverse, o sea, es que se cambia por completo, cuando un tío empieza a tirar cosas que no está haciendo freestyle en el momento, que las tiene ya en la cabeza, o las trae de casa, cambia muchísimo, muchísimo, entonces me parece acojonante, tío, que a la misma que un freestyler tiene el espacio para pensar, se ponga a pensar, es como en plan, joder bro, confiar un poquito más en vosotros, y hacer freestyle de verdad, porque realmente, si te paras a pensar, y lo pones en una balanza, Blond ha hecho mucho mejor desempeño, cuando estaba haciendo freestyle de verdad, que cuando se ha puesto a pensarla, ya tírala en el minuto, ha sido como en plan, hostia bro, brutal, luego en el segundo minuto, pues eso, demuestra más freestyle Sara, aunque bueno, pues creo que no le da, como para ganar a un Blond que ha estado muy genuino, que ha estado muy fresco, me encantó la versión de Blond que hemos construido en Sevilla, quitando evidentemente ese segundo minuto de Blond, que para mí pues eso, muy precocinado, lo pensó ahí en ese espacio de tiempo, Sara despertó tarde, hizo un buen papel igualmente, en resumidas cuentas, creo que Clara de Blond, y espero que siga por esta senda, y aumentando esa versión, pero seguimos con un Hander Skone, donde comenzaban con una ronda de chistes, ahí haciendo tiempo, por la cara, arranque flojo por parte de ambos en primera ronda, temática más de lo mismo, aunque ya empieza a destacar en la segunda temática Skone, random mode, siguen por la misma senda, ronda flojita en general, segundo minuto, despiertan ambos, sobre todo Hander, ya que Skone ya tenía alguna cosita, que sí que destacaba con anterioridad, véase por la temática, Skone finalmente, pues eso, tiro de tabla, de experiencia, perro viejo, como siempre digo, haciendo lo suficiente para ganar a un Hander, que tuvo algún destello a destacar, pero poco más, mira que me gustó, pero no termino de cojar, de Skone, tres puntitos para el malagueño, terminamos con el primer bloque, vamos con un Menak Sawi, no arrancó mal el Isi, y el Hard, parejos ambos, utilizando bien los estímulos, en primera temática, que fue torturas, empieza Menak a despuntar, y Sawi como que empieza a quedarse un poquito atrás, luego pusieron la temática humor del freestyle, que quitando alguna que otra, creo que no enfocaron bien ninguna de los dos, tampoco es que puede sacarle mucho partido a esa temática, por imágenes también vi superior a Menak, el primer minuto fue olvidable por parte de ambos, el deluxe tiene cositas destacables, creo que fue lo mejor de la batalla, no es una mala batalla, pero bueno, creo que las hay mejores, no estuvo mal en ciertos momentos, para mí, ya digo, por constancia, y sobre todo por highlights de Menak, el jurado entendió réplica, y en la réplica creo que es clarísima de Menak, y se la termina llevando Sawi, enhorabuena para Sawi el equipo por la victoria, sobre todo por la evolución que está teniendo en el formato, que creo que se está consolidando y adaptando muy bien, pero yo realmente la veía de Menak, tanto antes, durante, como después, y con esto, pues bueno, Menak ya se termina de descolgar completamente de la lucha por el título de la FMS España, con este resultado, y más, teniendo en cuenta que Gacir ha ganado directo, y demás, se crea a 5 puntos, creo, si no me equivoco, siendo el tercero a 5 de Chutiri y Gacir, y luego ya pasamos, con el segundo bloque, que aquí se ha venido la grasa, se ha venido la chicha, se ha venido el level, más óptimo, arrancábamos por todo lo alto con un Mr. Ego Sweet Pain, que de momento, yo cuando la vi dije que era la batalla del día, pero claro, faltaba el Chutizasco, que no lo sabíamos, yo pensaba que era el día de poner ese Chutti versus Sweet Pain, no lo entendía su Urban Rooster, no sé por qué, no sé si porque Sweet era local y eso era un factor que podía perjudicar a Chutti, no lo sé, no lo termino de entender porque ha determinado esta opción Urban, tal vez para ponerle cierto color al tema de la lucha por arriba, aunque Sweet Jack se queda muy largo del campeonato, no sé, no lo comprendo, en fin, pero así fue Mr. Ego Sweet Pain, donde cuidado, arrancó muy bien Mr. Ego Sweet Pain, salvo en la última, que casualmente se traba mencionándome, y creo que tirándome bien, porque creo que dice potas peor que el que esa, y se traba, y en plan la maldición, de nuevo, creo que estuvo bastante guay también Sweet en el Easy, en el Hard baja un poco el level Sweet, y Mr. Sigo pisando el acelerador, que esta versión me ha encantado de Mr. Ego, creo que es la mejor versión, el mejor desempeño que nos ha ofrecido Mr. Ego en esta temporada, prosiguiendo por la línea general, primera temática, mejor Mr. Ego, que es la temática fama, segunda temática, creo que ya pusieron pena de muerte en alguna que otra batalla, me suena, Mr. Sigo haciéndolo bien, y Sweet empieza ya como a conectar con su mejor versión, luego nos vamos a imágenes, donde Sweet Paint, como digo, ahora ya empieza a darle poco a poco la vuelta, considero que está mejor que Mr. en imágenes, y en los minutos libres ya, Sweet Paint pone todas las cartas encima de la mesa, pone toda la carne, toda la carne del asador, y le da la vuelta a la batalla, primero, porque el primer minuto de Sweet Paint es top, 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 muy bueno, y luego por el contrario, Mr. Ego pega un bajón impresionante, muy, muy, muy condicionado por la base, que era una base muy de Sweet Paint, y muy poco de Mr. Ego, que sigue teniendo un problema gravísimo, con el tema de fluir, esta base de doble tempo y trap, luego, sí que es cierto, vuelve a su cauce, Mr. Ego, vuelve a hacer un buen desempeño, con una base ya más normalita de BoomBap, el segundo minuto también de Sweet Paint es destacable, el de Lux también está muy picante, y en resumidas cuentas, creo, la primera parte la domina Mr. Ego, pero Sweet Paint le da la vuelta a la tortilla, en los minutos libres hasta ya, el final, inclusive en Deluxe, batallón para mí, de Sweet Paint, aunque, pues no, probablemente estábamos, como digo, ante la mejor versión de Mr. Ego de toda la temporada, que no fue suficiente, para poder tan siquiera rascarle réplica a un Sweet Paint, que estuvo de dulce, y nunca mejor dicho, ¿no? y vamos, con el Zasco, Chuty, Chuty, Zasco, la mejor batalla de la temporada, mejor que el Chuty Menak, yo diría que sí, yo creo que la mejor batalla de la temporada, arrancaban muy bien ambos en el Easy Mode, luego bajaron ambos en ese Hard Mode, mejor Chuty en primera temática, aunque Zasco rapeó y estructuró de loco, súper disfrutable, pero Chuty arrasó, fue a lo que tenía que hacer, arrasar ahí con el cuchillo entre los dientes, luego proseguimos, con un Chuty también mejor en segunda temática, a Zasco le iba bien en las dos primeras, pero luego en las dos últimas se le cayó, que eso es algo que le ha condenado muchísimo en la batalla, y ahora comentaré en mayor profundidad, Chuty le sigue sacando ventaja en imágenes, sigue como dominando lo que es toda la primera parte de la batalla, a pesar de que Zasco sigue teniendo esos destellos, sigue teniendo los picks, los highlights, sigue teniendo los Zasco, pero Chuty la constancia dominando, llevando la batalla donde quiere, ¿no? Y llegamos a un punto determinante, para entender el resultado del veredicto, ¿no? Se le cae completamente el primer minuto, a Chuty, pero que se le cae de verdad, fluye mal la base, no clava, las ejecuciones no son buenas, o sea, hace un minuto, y más para ser Chuty, bastante, bastante flojo, Zasco, por el contrario, se prende, le da la vuelta en el primer minuto, y en el segundo minuto, para más hindo, y todavía lo termina de rematar, o sea, lo de Zasco en minutos libres, es uno de los mejores desempeños de la temporada, y que yo recuerdo de FMS, porque está a un nivel de ejecuciones, de elaboración, de respuestas, de muchísimas cosas a valorar, que creo que hacen que, pues, Zasco le dé la vuelta, ¿no? Luego, el segundo minuto de Chuty es bueno, pero no es tan contundente como los de Zasco, y el deluxe es una delicatese, o sea, lo del deluxe es magia, es increíble, creo que Chuty tal vez puede estar ahí un poquito superior, habría que verlo, lo votaremos a lo largo de estos días, es un batallón, para mí el mejor de la temporada, y bueno, una batalla que entiendo cualquier resultado, la verdad, es esas batallas donde, es más, el propio jurado ha habido un Chuty, un Zasco y tres réplicas, es una batalla que dependiendo mucho de criterios, pues te puede salir de un lado para otro, te puedo comprender un Zasco, te puedo comprender una réplica, y te puedo comprender un Chuty, porque están ambos muy bien, cada uno en su momento, cada uno dominando lo suyo, es un batallón por todo lo alto, y cuando están así de parejos, pues bueno, te puede dar por la mínima uno u otro, o irte a una réplica que ha sido el caso, ¿no? Whatever, si me preguntas a mí, tendré que votarla, pero por sensaciones, para mí, es de Zasco, aunque comprenda la réplica, aunque comprenda que sea de Chuty, porque controla la primera parte de la batalla, y luego los picks y los minutos son de Zasco, que son brutales, y el deluxe, como digo, parejo aunque de Chuty, creo que dependiendo de criterios, te sale una cosa u otra, para mí, basándome en mi criterio, y ya veremos lo que se da en la plantilla, en la hoja de puntuación, que lo votaremos en estos días, creo que es de Zasco, yo considero que es de Zasco, los minutos para mí pesan muchísimo, y más en un formato, y como yo concibo el freestyle, donde los picks, prevalecen por encima de la constancia, de cosas que pueden ser un 1, 1, 1 y medio, 2, para mí prevalece mucho más, el 4, 3, el 4, 3, que el 1, 2, por eso los unos, unos y medio son ceros y medio ceros en mi formato, y los 4, pues son 4 puntos de diferencia, mientras que en un formato FMS son 2, una cosita así, ¿no? Luego nos vamos a una réplica, para mí polémica, aunque ha sido unánime, por parte de los jurados, que han votado todos a Chuty, yo lo que entiendo aquí, al no ver réplica, a pesar de las dos caídas que tiene Zasco, que tiene muy buenas elaboraciones, pero luego se le cae el remate en cuarta, para mí es de Ginés, o sea, realmente, yo entendiendo como entiendo el freestyle, que es en base a picks, es en base a highlights, es en base a mejores momentos, creo que Zasco gana a Chuty, porque Chuty sí, ejecuta las suyas, sin trabadas, no son unas rimas súper locas, no son contundentes, no son grandes punchlines, las termina simplemente, mientras que Zasco sí que tiene grandes punchlines, sí que creo que tiene dos muy destacables, pero luego dos que se les caen, entonces claro, en un formato FMS, que luego decimos, no, es que el formato FMS beneficia a los metriqueros y tal, porque las casillas extra y bla bla bla, mentira brother, pues si no Zasco hoy hubiese ganado a Chuty, tanto antes, como sobre todo luego en la réplica, porque en el momento en el que Zasco falla, ahí es donde se le sentencia, por ende, lo que te está diciendo el formato, es que lo que premia es el no fallar, no el arriesgarse, no el tirarse al vacío, y hacer locuras, que es lo que pide el freestyle, entonces esto de, no, es que beneficia a los metriqueros y a la gente que hace skill, es totalmente mentira, si no hubiese ganado a Zasco por los dos rimones que tiene, y no lo hubiesen condenado a esas, que no son trabadas realmente, simplemente, no termina de ejecutarlo, no es una traba que es súper fea tal, simplemente no termina de ejecutarlo, y de hacer un gran punchline en cuarta, a pesar de que hace una elaboración exquisita, a nivel métrico, silábico, y de flow, mientras que Chuty, sin hacer grandes cosas, sí que suma, Chuty suma 1-1-1, mientras que Zasco, a lo mejor ha tenido un 2, y luego ha tenido 0-0, y esos 2-0 le sentencian, porque además, en una réplica, donde no puede haber réplica, ya por medio punto, te tienes que decantar por el otro lado, entonces, ahí está, para mí, es lo que sucede en esta batalla, creo que, a mi modo de ver las cosas, era de primeras de Zasco, y luego en la réplica, de Zasco, pero el formato FMS, es el que tira para abajo a Zasco, porque, entiendo que el jurado, con el reglamento en la mano, ha incrimido que, esos son 2-0, que le condenan 6 de 2, mientras, o sea, 6 patrones de 2 que falla Zasco, mientras que tiene otros 2 espléndidos, pues da igual, los 2 patrones espléndidos, porque los otros 2, como que, cagan a los buenos, mientras que Chuty, siendo más así, sin hacer ningún pick, termina ganando, simplemente por constancia, simplemente por hilar, pam, 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 para mí es un grave error, del formato FMS, y por eso, en muchos casos, mi formato creo que, tiene más sentido, sobre todo en la élite, donde buscamos esos momentos, locos del freestyle, de pura magia, y nos lo ha brindado hoy Zasco, felicitar a ambos, porque ha sido el batallón de la temporada, Chuty ha estado muy bien, Zasco ha estado brutal, Zasco en un buen día, y para mí era meritorio de más, la verdad, y luego, bueno, pues acabamos de una manera bastante anticlimática, porque por todo lo alto, podríamos haber acabado con este Chuty y Zasco, pero acabamos con un Gacir Tirpa, que bueno, no tiene mucho análisis, Gacir domina, de principio a fin, increíble, yo creo que es el MVP de esta jornada, una vez más, creo que ha felpado a Tirpa, Tirpa no ha conectado prácticamente en ningún momento, a excepción de par de rimas, pero lo de Gacir de hoy ha sido increíble, increíble, de cómo de principio a fin, le ha dado un repaso a Tirpa, rimones, sabiendo desarrollar estímulos en libres, en todo momento, creo que en todas las rondas, Gacir es superior a Tirpa, y además, bueno, así lo refleja la planilla de los jueces, diferencias de 30, de 25, de 20 puntos, ¿no? Clara de Gacir, como digo, que se coloca primero, ojo, primero supera a Chuty, más bien, lo empata a puntos, pero por PTV se coloca primero, así que, más que Clara, la lucha por el título, habiendo perdido Menac, quedando ese suite muy atrás, y rascando esa réplica, zasco, que, pues eso, hace que Chuty, se coloque ahora segundo, y Gacir primero, debido a los PTV, y su victoria directa a Tirpa. Nada más muchachos, esto ha sido mi opinión, acerca de la jornada número 7, de FMS España, nos vemos en, nada, prácticamente horas, en Twitch, nuevamente, vivo y en directo, ahora sí, para votar, con la planilla, imagen y sonido, en la FMS México, jornada número 7, si te ha gustado mi vídeo, pues eso, dale un like, comenta, suscríbete, luego nos vemos en Twitch, y nada, se despide Rodrigo Quesada, paz.